Ahora, por último, veamos a qué han llevado las investigaciones del lado de cada gobierno. Del lado de la Fiscalía, de López Obrador, no se ha recuperado un solo peso. No hay un solo proceso concluido. Ah, pero a mí me quiere cargar el muertito y meterme 30 años a la cárcel. Del lado estadounidense, encontraron a los verdaderos culpables y lograron recuperar el equivalente a 70 mil millones de pesos. Dos, la Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere en realidad es hacer una carambola de tres bandas. Primero, y más allá de lo que pienses de la reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la reforma energética. Segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción. Cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres con el dinero en sus cuentas. Y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos como yo. Pero hay algo más que la Fiscalía Mexicana ha pasado por alto. Porque es parte del pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Es como el elefante en la sala que hacen como que no ven. Por favor, dale el golpe a esto. Si por la declaración del mismo director de Odebrecht que tú acabas de ver, sabemos que es falso que esos recursos fueron para legisladores de oposición, que en realidad le dieron el dinero a Lozoya para obtener contratos de obra pública, pues entonces, ¿dónde está el dinero que le entregaron los brasileños a Lozoya? ¿Dónde están esos millones de dólares? Mañana voy a demostrar que Lozoya tiene la lana y que López Obrador es el dinero.